Música Es un paso más en la socialización del programa básico que hemos realizado de todos los temas. En este caso hoy venimos a recabar aportaciones sobre el tema de salud, sobre la sanidad. Ya hemos implementado también otros mecanismos como las jornadas abiertas a gentes sociales, a la ciudadanía en general, también para recabar esas aportaciones. También una plataforma de upgrade para hacerlo online y hoy salimos a la calle. En definitiva, el objetivo es que la gente pueda dar su opinión sobre la atención sanitaria que se está dando en Navarra en estos momentos y también poder hacer sus propuestas. Las líneas de nuestro programa son claras. Por una parte, democratizar tanto la gestión como la atención que se da a la ciudadanía y por otra parte, fortalecer el sistema público frente al privado. Música 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 Música